A Córdoba la construimos todos los días. En la ciudad capital, el gobernador Juan Esquiaretti, acompañado por el Intendente Martín Yarzora, inauguró el Polideportivo Social de José Ignacio Díaz. Un espacio semicubierto de 620 metros cuadrados que será el punto de encuentro de toda la comunidad y forma parte del programa 100 Polideportivos Sociales desarrollado por la provincia para fortalecer la participación y los lazos comunitarios. Trabajamos en beneficio de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.